Buenos días a todos y bienvenidos a la Casa de América, queridos embajadores, representantes de embajadas, compañeros del Ministerio y de la Agencia de Cooperación, amigos y amigas. Es un placer tener a este foro en esta casa por segunda vez. Hace unos meses abordamos el tema de las energías renovables, que fue un tema de sumo interés. Y esta vez tocamos otro tema también de enorme interés, las cadenas de valor. Les agradecemos mucho que hayan elegido esta casa en la que prestamos especial atención al seguimiento de la situación y las perspectivas de la economía latinoamericana y también desde el punto de vista regional. Sin duda, las cadenas de valor juegan un papel fundamental en la economía global, pero en muchos casos son las cadenas de valor regionales las que constituyen la base principal de acceso y articulación con los mercados internacionales. De eso nos hablarán hoy. Y, obviamente, todo este tema pone de relieve la importancia de la integración regional a partir del fortalecimiento del comercio intrarregional. Sin duda, el proceso de integración centroamericana ya es un proceso maduro que ha hecho avances sustanciales, una política marco de movilidad y logística regional, la estrategia de seguridad, la estrategia de facilitación del comercio y una región, como saben ustedes, con la que España está muy comprometida, ha hecho una apuesta firme. También tenemos aquí al ex-hombre, nuestro hombre Sica, en la sala que ha regresado, representantes de la ECI que le dedican mucho interés a nuestra cooperación con la región. Y nada más, reiterarles la bienvenida a esta casa, especialmente al secretario general del SICA. Es un placer tenerle aquí y ya saben ustedes que esta es su casa y todo lo mejor para esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días a todos. En primer lugar, pues quiero agradecerle su asistencia a este foro que le hemos organizado, el embajado de Guatemala, como la presidencia pro-témpore del SICA, que finaliza este mes. Ahora será El Salvador la que será la presidencia pro-témpore. Y agradecerle, por supuesto, a Casa de América, que nos acogió aquí en sus instalaciones, que ha sido un soporte para nosotros. Agradecerle al secretario general de SICA, que hizo un viaje exclusivamente desde Guatemala, solo para esta actividad, y es un experto en el tema. Y al embajador de Honduras, también que es un soporte para nosotros, para el SICA. Ha sido exministro de Economía de su país, entre otros altos cargos que ha tenido. Bueno, entonces yo, sin más, los dejo aquí en manos de los expertos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor embajador, por la oportunidad de poder estar acá con ustedes, en esta bonita ciudad de Madrid, y por supuesto aquí a Casa de América, por la oportunidad de poder también ser el espacio para difundir de qué se trata Centroamérica. Creo que eso es importante hoy en un mundo como el que tenemos. Agradecer al embajador García. Yo sé que me va a decir algo después, yo creo que ya lo conocemos todos. El embajador García, yo siempre lo reconozco como mi mentor. En 2002 me hizo una llamada invitándome a ser miembro del team, del equipo de negociación que iba a dirigir el TLC con Estados Unidos, y a partir de ahí pues no hemos parado en esta actividad hasta ahora que tenemos el gusto de estar en la SICA. El trabajo, o más bien lo que vamos a comentar ahora, yo quisiera que lo hiciéramos de una forma coloquial, que lo hiciéramos de una forma amena, por favor interrúmpanme para poder ampliar algunos temas que vamos a presentar. Nos han pedido que hablemos un poco de cadenas de valor, pero también yo creo justo que también pongamos el contexto en el cual el tema se viene desarrollando en Centroamérica, hablando un poco de lo que es la integración económica centroamericana, y me voy a quedar ahí porque Centroamérica es más que integración económica, aunque el estandarte de Centroamérica sea precisamente el proceso de integración que ya tiene muchísimo tiempo. En ese contexto, la presentación la queremos dirigir hablando un poco de lo que se entiende por Centroamérica, creo que eso es importante que lo podamos considerar, y a partir de ahí poder discutir con ustedes de qué se trata una cadena de valor en Centroamérica. No sé cómo lo hacemos desde acá. Aquí está. Hablando un poco de la perspectiva, primero entender qué es Centroamérica. Centroamérica, si la sumamos en conjunto, representa la sexta economía más grande de Latinoamérica. Ese es un dato que lo hemos estado promocionando desde hace cierto tiempo, y creo que vale la pena que lo explotemos como espacio económico privilegiado, y pues únicamente, o más bien ya estamos a la altura de Perú, como un mercado regional, eso es incluyendo nada más a seis de los ocho países que conforman el sistema de integración centroamericana. Eso es muy válido que lo tengamos en consideración, porque es un espacio que es capaz de generar economías de escala, que es capaz de captar proyectos de una escala diferente, más que si lo vemos como seis países con características diferenciadas, con características muy particulares. Este sexta economía de América Latina tiene algunas características muy importantes, y es el mercado centroamericano representa para Centroamérica su segundo socio comercial, ya sea en importaciones o en exportaciones, pero hay algún caso particular, como es El Salvador o como es Guatemala, por ejemplo, y El Salvador es el caso más llamativo, donde más de la mitad de las exportaciones que hace este país se quedan en Centroamérica, y el siguiente es precisamente Guatemala. Eso hace, realmente llama muchísimo la atención, porque quiere decir que hay mucho espacio también para crecer, para también impulsar políticas que vayan de la mano con la facilitación comercial en Centroamérica, y si se quiere hablar un poquito más de lo que podría ser la profundización del espacio económico centroamericano, de la integración económica centroamericana. Centroamérica es un ejercicio de integración que ya tiene data, y como nos decían en la introducción, es un espacio de integración que es maduro, y en este caso ya puedo decir con solvencia que también está dando mucho que decir, iniciando, propiciando, mejor dicho, iniciativas como la de la integración profunda que están llevando a cabo Guatemala, Honduras y El Salvador, y que da pie para construir un modelo de unión aduanera, digamos, un modelo de unión aduanera funcional, que ya está dando frutos importantes, que también está diciendo que sí se puede tener una unión aduanera en Centroamérica. Y digo que sí se puede, porque venimos hablando de unión aduanera, no de ayer, no de los últimos cinco o diez años, venimos hablando de unión aduanera desde que se fundó el mercado como un centroamericano en 1960. Por eso, el ejercicio que impulsa Guatemala, Honduras y El Salvador ahora se convierte realmente en uno de los hitos del proceso de integración económica, donde tenemos estas características que he estado mencionando. Primero, esta capacidad que tiene Centroamérica de ser la sexta economía más grande de América Latina, el hecho de que Centroamérica sea por sí sola el primero, el segundo socio comercial de los países centroamericanos y la posibilidad de profundizar el esquema de integración a través de experiencias que ya nos van llevando a casi seis décadas de trabajo en Centroamérica. Por eso es que hemos presentado esta, o les presentamos estos hitos del proceso de integración 1960, como bien lo mencionaba, esto ya es un proceso maduro, vamos para seis décadas de lo que fue el Tratado General de Integración Económica que estableció el mercado como un centroamericano y que nace muy en la misma época del ejercicio europeo, no se ha podido desarrollar tanto como queríamos, pero realmente marca un punto de inflexión en la historia de Centroamérica que también está marcada por esfuerzos de integración regional. Y en materia de hitos, 1960, como lo mencionaba, el primer hito importante en las últimas seis décadas con el Tratado General de Integración Económica, pero el segundo hito lo hemos identificado hasta mucho tiempo después, en 1992, y es que mucho pasó entre 1960 y 1990. La historia da espacio para escribir mucho sobre lo que es el esquema de integración regional en esa época, que nace bajo los auspicios de un modelo económico que luego tiene que ser cambiado, nace bajo los auspicios de un contexto sociopolítico que también marca el proceso de integración económica y que no va a permitir su relanzamiento, sino hasta que se logra esta estabilización política de Centroamérica muchísimo tiempo después, ya luego de la firma de los acuerdos de paz, ya en la década de los años 90. Ahí tenemos un cambio de paradigma importante y es el hecho de cambiar de un modelo de integración cerrada, como se venía proponiendo en el primer ejercicio de 1960, a un modelo que promueve la apertura comercial, un modelo que los académicos gustan de llamar de regionalismo abierto, un modelo que va de la mano con estas nuevas tendencias vigentes en aquel momento de apertura comercial, de promoción del comercio. Se empezaba a hablar también de clústeres económicos y ahí hay diversas explicaciones, pero lo importante es que se la relanza el proceso de integración regional. En 1992 se crea el sistema de integración económica, el SICA, perdón, el sistema de integración centroamericana, el SICA, y posteriormente se retoma lo que ya existía a partir del Tratado General de Integración Económica y también se establece lo que conocemos como el subsistema de integración económica, el SIECA. No confundir el SIECA con la SIECA. La SIECA es la secretaría y el SIECA es el subsistema económico. Este subsistema económico que en esa época pues se relanza con nuevos ímpetus, como bajo una concepción diferente, con un paradigma económico diferente que es el de la apertura comercial. En esa época prácticamente todos los países concretan un proceso de incorporación a lo que era el GATT en aquel momento, se alistan a su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, pasan por un proceso de apertura comercial y por supuesto relanzan el proceso de integración económica. Proceso de integración económica que la historia va indicando, como ya lo mencionábamos antes, que merece la pena ser revivido, que merece la pena ser rescatado por las características que tiene Centroamérica en ese momento. En 1993 se lanza el Protocolo de Guatemala que modifica el Tratado General de Integración Económica de 1960 y este protocolo pues ya establece no sólo que lleguemos a una unión habanera, como ya lo hablaba el Tratado General en 1960. El Protocolo de Guatemala ya habla de que Centroamérica debe de aspirar a llegar a ser una unión económica en el sentido más ambicioso del proceso de integración económica. Ya lo dice, establece una serie de mecanismos, habla de una serie de etapas, establece una institucionalidad nueva, revive todo el proceso que había estado dormido, digamos, o afectado por todas las incidencias políticas que afectaron Centroamérica en las décadas anteriores. Y entre esa época y los siguientes años, yo marco 2012 como el siguiente hito, Centroamérica se apresta de una forma muy activa, frenética, digamos, a desarrollar el espacio económico centroamericano, a perfeccionar esa primera etapa del proceso de integración que sería esta conformación de una zona de libre comercio como una primera etapa importante. Y Centroamérica trabaja mucho en precisamente perfeccionar este espacio económico, esta zona de libre comercio. Y en la actualidad lo que tiene es que el 99.9% de todas las mercancías originarias de Centroamérica tienen libre comercio, con 12 secciones fundamentales que vienen desde la década de los años 60, cuando se estableció el propio proceso de integración económica. Pero hoy tiene precisamente esta característica que es libre comercio prácticamente total y también tiene una estructura jurídica que perfecciona este espacio económico centroamericano. Un arancel externo común, procedimientos de andoadas comunes, reglamentaciones técnicas comunes y una serie de instrumental precisamente para armonizar el proceso, perdón, para armonizar procedimientos, para profundizar todo el proceso de integración. Pero como todo proceso necesita estarse renovando continuadamente y entre el 93 y el año 2012 hay una serie también de intentos de pasar más allá de la zona de libre comercio, ubicar a Centroamérica en una unión guadanera que ha sido un objetivo latente desde su propio establecimiento como mercado común centroamericano. Pero también otro viejo objetivo en este momento es incorporar a Panamá también al propio proceso de integración económica centroamericana. Panamá es miembro hasta ese momento del sistema de integración centroamericana, del SICA, pero no es miembro del subsistema económico y en 2012 se produce esa incorporación de Panamá y se amplía el mercado regional de cinco países a seis que hoy conforman el subsistema económico y por eso decimos que es otro hito del proceso de integración económica centroamericana. Seguimos trabajando con Panamá en completar su proceso de incorporación y ahí voy a diferenciar entre dos términos. Panamá lo que hace es una incorporación y posteriormente hablaremos de una adhesión que es lo que estamos trabajando ahora en el caso del proceso de integración profunda que lleva a cabo Guatemala, Honduras y El Salvador. El siguiente hito en estas seis décadas de integración económica precisamente es el lanzamiento de este proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras. ¿Y por qué es un hito? Porque como lo hemos venido diciendo Centroamérica aspira desde su creación a tener una unión aduanera sin embargo no ha alcanzado ese estatus de tener esta unión aduanera. Es un hito importante porque es la primera vez que se concreta este proceso de perfeccionamiento de la integración económica. Ya en el pasado existieron diversos momentos que perseguían llegar a establecer una unión aduanera. De hecho, en 1960 ya se hablaba de una unión aduanera. De acuerdo al tratado original del 1960 Centroamérica tuvo que alcanzar una unión aduanera en 1965 que era el objetivo original que tenía Centroamérica y luego la historia reciente nos indica que han habido al menos entre 8 y 10 ejercicios que han tratado de establecer una unión aduanera en Centroamérica. Pero no es sino el proceso que lanza Guatemala-Honduras hacia finales de 2014 que finalmente conlleva el establecimiento de una unión aduanera entre los dos territorios, una unión aduanera que se está perfeccionando, una unión aduanera que tiene sus características que en este momento no la podemos comparar como por ejemplo con lo que tiene Unión Europea, pero es un modelo de unión aduanera que es completamente funcional, que se adecua a lo que dice la normativa internacional de comercio y que prevé el espacio político suficiente para que los dos países puedan construir una unión aduanera en el sentido que nos llama la normativa internacional. La unión aduanera entre Guatemala-Honduras se lanza entre en 2017 ya lleva prácticamente dos años de trabajo en este en este contexto y en ese mismo año 2017 El Salvador también anuncia que se va a incorporar o también que se va a adherir por eso hacia la diferenciación entre incorporación y adhesión porque lo que está haciendo El Salvador ahora es adherirse al proceso que está discutiendo Guatemala y Honduras y es un proceso que ya tiene prácticamente dos años estamos prácticamente a tiro de gol hay muy cosas hay cosas muy particulares que hay que trabajar ahora que requieren pues ya la decisión propia de las autoridades que acaban de recién ingresar al gobierno y poder tener una unión aduanera de Triángulo Norte funcional tan pronto como 2019 si todo sale bien en los próximos meses podríamos tener una unión aduanera de Triángulo Norte muy pronto tal vez para ya a finales de este año y fijar la ruta de lo que podría ser una unión aduanera centroamericana tomando como consideración lo que ya han trabajado estos tres países esta es parte de los hitos podríamos ir desarrollando cada época de Centroamérica de acuerdo al contexto socioeconómico en el cual se están moviendo en el contexto sociopolítico pero para efectos del ejercicio quisimos comprimir los hitos de Centroamérica en estos apartados sin embargo pueden existir muchos otros más recordar también que tenemos la época de los acuerdos comerciales las grandes negociaciones con Estados Unidos con la Unión Europea con otros socios comerciales el establecimiento de relaciones con socios comerciales no tradicionales en Centroamérica todo esto marca la pauta de hacia dónde debe de dirigirse o hacia dónde de moverse Centroamérica lo importante de llegar hasta acá es tome nota de que mucho del esfuerzo que está dedicando o que ha dedicado Centroamérica es precisamente a perfeccionar las condiciones de comercio intrarregional pero siempre se habla de un objetivo más amplio de llegar a una unión económica de tener políticas comunes de tener mayor articulación de mayor intersectorialidad y eso es un poco lo que empezamos a trabajar ahora como puede ver usted los estadios de integración económica centroamericana hablan mucho más de poder mucho más de lo que es una zona de libre comercio en el sentido tradicional la teoría clásica del comercio habla de que luego de esta zona de libre comercio que es la que tiene Centroamérica ahora deberíamos de movernos hacia esta unión aduanera que es donde ya está moviéndose Guatemala Honduras y aquí esperaríamos que El Salvador también se pueda incorporar pero también habla la teoría clásica y habla el propio protocolo de Guatemala de llegar hacia una unión económica y eso necesariamente nos fuerza a que empecemos a hablar de una serie de políticas productivas y ahí es donde cae por ejemplo el tema de cadenas de valor porque el propio protocolo de Guatemala habla de políticas de productividad habla de competitividad habla de políticas para el sector MIPIME habla de políticas industriales habla de propiedad intelectual habla incluso de integración monetaria y financiera como un ejercicio todavía más ambicioso del propio proceso de integración en Centroamérica pero como ustedes lo sabrán acá en Europa este no es un camino que puede hacerse muy corto o sea es un camino que requiere mucha coordinación de políticas mucha voluntad política sobre todo para poder avanzar pero esto es lo que lo que resume hacia dónde se debe estar moviendo Centroamérica y que traspasemos el enfoque tradicional de política de integración orientada exclusivamente al perfeccionamiento del comercio intrarregional hacia un marco de políticas que ya hablen de productividad que hablen de competitividad y algo que estamos tratando de introducir ahora también es de que ya hablemos de conectividad y queremos gravitar el siguiente ejercicio de políticas precisamente en estos tres temas sin dejar de lado la administración lógica del propio proceso de comercio intrarregional en consecuencia queremos movernos en estos tres ámbitos conectividad nos queremos mover en productividad y nos queremos mover también en competitividad y eso nos da la pauta para ver qué está haciendo el Centroamérica ahora a la luz de todo esto que hemos venido discutiendo Centroamérica su consejo de ministros de integración económica que es el órgano superior de administración de la parte económica en Centroamérica ha definido o más bien está trabajando en siete áreas estratégicas estas siete áreas estratégicas involucran como bien lo dice ahí el perfeccionamiento de la zona de libre comercio la facilitación de comercio que es un tema que preocupa en la agenda comercial mundial no sólo en Centroamérica tendrá sus propias características el tema de la movilidad y el tema de la logística por supuesto el tema de cadenas regionales de valor que ya está muy presente en la agenda de integración económica centroamericana por supuesto la unión aduanera las negociaciones comerciales con terceros países y algo que también hemos tratado de impulsar ahora es precisamente tener un ejercicio de articulación e intersectorialidad del propio proceso de integración es decir se trata de traspasar la agenda tradicional de administración de comercio dentro de Centroamérica a tener un conjunto articulado de políticas que vayan mucho más allá de precisamente decidir si hay un problema aduanero en el cruce de una mercancía o si hay que desarrollar alguna norma específica se trata ya de construir políticas que realmente graviten alrededor de estos temas lo que mencionaba competitividad productividad y conectividad sin dejar de lado la administración propia del proceso de integración centroamericana es por eso que usted puede desglosar cada una de estas áreas bajo la presidencia pro tempore de guatemala ahora hemos estado impulsando estos temas y recién que nos reuníamos el día lunes con las nuevas autoridades de el salvador también queremos impulsar esta agenda orientada al perfeccionamiento de la zona de libre comercio y cada uno de estos temas para cada uno de los aspectos que están ahí se han definido una serie de hitos una serie de temas que son los entregables del proceso de integración y podemos decir en el caso del perfeccionamiento de la zona de libre comercio creo que todo mundo ha oído hablar en estos días de la declaración única centroamericana si no se las recuerdo la DUCA que creo que alguno de ustedes la ha habido mencionar y el gran alboroto que ha causado en el último mes pero la DUCA realmente es un ejercicio único en Latinoamérica se trata de una plataforma que conecta seis países seis administraciones aduaneras que conecta ventanillas únicas que conecta más de 70 mil transportistas que transitan en la región y que persigue precisamente facilitar los trámites de comercio no esperar llegar a la DUCA para empezar a llenar la documentación sino a verla transmitida de previo yo lo pongo desde esta óptica pasar a la DUCA es como haber pasado de un teléfono de discos a un iPhone y eso es lo que ha ocasionado este proceso eminentemente disruptivo pero la idea es facilitar el comercio y ya estamos viendo una normalización de actividades pero también hay otros temas que tienen que ver como por ejemplo con la negociación de un nuevo código aduanero uniforme un quinto código aduanero uniforme estamos en la cuarta versión y esta versión nueva de las normas de aduana completamente alineada con lo que dice la Organización Mundial del Comercio en materia de facilitación de comercio estamos hablando mucho de estos temas hoy día y va mucho de la mano con el tema de facilitación de comercio más allá de la DUCA Centroamérica persigue tiene un proyecto mucho más ambicioso que se llama Plataforma Digital de Comercio que ya no sólo va a conectar a las administraciones aduaneras sino que va a conectar a las autoridades migratorias a las ventanillas únicas a los ministerios de agricultura por supuesto a las autoridades aduaneras para realizar todas las operaciones de comercio exterior a través de una especie de ventanilla de comercio regional y que estamos esperando lanzar a mediados del 2021 como un ejercicio importante de facilitación de comercio y también estamos lanzando con el mandato de los presidentes y con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica y otros cooperantes una iniciativa para mejorar la infraestructura de las instalaciones fronterizas en Centroamérica quien haya viajado por Centroamérica va a encontrar que la capacidad de la infraestructura en Centroamérica ya se nos quedó corta es una infraestructura que en muchos de los casos viene de los años 30 del siglo pasado imagínense una infraestructura diseñada para atender quizás cinco medios de transporte en aquella época contra puestos fronterizos que hoy tienen un flujo de mercancía de medios de transporte que supuera los 500 medios de transporte en un día considere también que hay mucha infraestructura como ya lo decía ya que ya está desfasada o infraestructura que no está de acuerdo a las características que requiere el flujo internacional de mercancías hoy y eso tiene impactos importantes en el propio proceso de integración así que estamos trabajando en infraestructura en la adecuación de procedimientos en nuevas tecnologías precisamente para poder facilitar el comercio intracentroamericano y esto va de la mano con otra política que tiene que ver con la movilidad y la logística como bien se mencionaba antes acabamos de lanzar hace un poco más de un año una política marco de movilidad y logística y esta política marco de movilidad y logística tiene un objetivo sumamente ambicioso y es el hecho de que para 2021 deberíamos de tener ya la ruta de la infraestructura que debería desarrollar Centroamérica de aquí al año 2035 una infraestructura basada en seis ejes temáticos que incluye puertos que incluye aeropuertos que obviamente incluye movilidad urbana la parte ferroviaria etcétera pero que tiene esa característica y ahora estamos lanzando en septiembre las actividades precisamente para construir este plan maestro que debería de tener este diseño de toda la infraestructura que requiere Centroamérica para realmente afrontar los retos de convertirse en un centro logístico internacional recuerde Centroamérica es la sexta economía más grande Latinoamérica el principal o el segundo socio comercial es Centroamérica necesitamos procedimientos nuevos tecnologías nuevas facilitación de comercio yo diría que Centroamérica ahora está en una especie de etapa de metamorfosis tratando de ponerse al día con una serie de tareas que tienen que ver con la administración del comercio y por el impacto como ya lo vamos a ver más adelante más del 30% del comercio total que hace Centroamérica se queda en Centroamérica aún con las debilidades o con las deficiencias o con los retos que tiene Centroamérica por tanto hay un espacio muy grande para crecer y merece la pena en un mundo donde nos llama a revisitar los espacios regionales debido a la complejidad que tiene hoy el mundo en materia de comercio el siguiente tema son las cadenas regionales de valor ya hablaremos un poquito más en detalle de eso porque es una iniciativa que nace precisamente o que tiene mucho de su génesis en el apoyo que se le puede dar a las micros y pequeñas empresas pero también este enfoque nos lleva a repensar de que el apoyo a una micro y pequeña y mediana empresa debe estar mucho más visible cuando esta micro y pequeña empresa pues está vinculada a una cadena de valor primero nacional y ahora lo que aspiramos es a tener una cadena de valor regional ya hemos hecho un ejercicio importante lo vamos a ver más adelante en una primera priorización que hemos hecho de cadenas de valor precisamente con apoyo de la cooperación española para poder lanzar una iniciativa y también junto con el Banco Centroamericano de integración estamos explorando un instrumento financiero permanente porque el apoyo que estamos dando ahora cadenas de valores a través de cooperación no reembolsable pero esta cooperación no reembolsable es finita se acaba y lo que queremos es un mecanismo permanente de apoyo a estas iniciativas de cadenas de valor unión aduanera unión aduanera como lo hemos dicho es un viejo anhelo de Centroamérica justo ahora estamos ya en una etapa donde empezamos a ver un modelo funcional y los resultados nos están dando muy buena perspectiva el ejercicio en Centroamérica dice que antes de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras una mercancía podía estar podía tardarse mejor dicho hasta 55 horas en cruzar la frontera esto genera costos extraordinariamente altos limita la creación de cadenas de valor limita la competitividad de las empresas 55 horas para una pequeña empresa es definitivamente imposible no puede tener una pequeña empresa estacionada un camioncito con fruta o un camioncito con una artesanía o con una preparación alimenticia no la puede tener estacionada en la frontera 55 horas eso es inaceptable y en los mejores de los casos podría ser hasta 48 horas aún así es demasiado alto el ejercicio con unión aduanera aquellas mercancías que ya se están beneficiando del ejercicio de unión aduanera hoy cruzan entre 3 y 10 minutos eso es lo que tarda cruzar la frontera o sea ese es el ejercicio ese es el benchmark en este momento y es una medición que no la han hecho los gobiernos es una medición que la hizo Banco Mundial en su momento que demuestra que el ejercicio que está lanzando Guatemala Honduras y El Salvador es un ejercicio que vale la pena replicar es un ejercicio que vale la pena ver pero también es un ejercicio que está en construcción que se va a ir mejorando porque se lanzó con las condiciones mínimas y ahora hay que irlo perfeccionando pero aún así con las condiciones mínimas ya tiene un altísimo impacto solo el año pasado el comercio bilateral entre Guatemala y Honduras creció en más de 7% y en el caso de Honduras el comercio hacia Guatemala creció más de 11% o sea así está teniendo resultados y ahora es curioso que cuando tuvimos el problema la duca la gente empezó a decir bueno y por qué no hacen la fiduca y qué es la fiduca pues la fiduca es lo que sirve para que funcione la unión habanera entre Guatemala y Honduras y al principio nadie estaba muy seguro de si esto iba a funcionar pero ya tiene los resultados que realmente están acompañando el ejercicio digo todo esto porque no podemos hablar de cadenas de valor si no tenemos precisamente facilitación de comercio de nada sirve generar una cadena de valor que cubra digamos entre Honduras y Costa Rica si cuando llega a la frontera entre Honduras y Nicaragua tiene que esperarse 30 horas para cruzar o si el procedimiento habanero no es el más adecuado o si las regulaciones sanitarias impiden el movimiento de las mercancías que están dentro de esta cadena de valor o sea que no podemos hablar de cadenas de valor si no tenemos este conjunto de políticas que incluyen el perfeccionamiento de las condiciones de comercio la facilitación de comercio y la movilidad comercial si no le doy las vías de acceso a los productores para que salgan con sus mercancías no puedo hablar de cadenas de valor ni nacionales ni regionales en el contexto eso dentro de Centroamérica y el otro tema que está trabajando el Consejo de Ministros ahora es precisamente la negociación comercial con terceros muy particularmente un tema y es ¿qué va a pasar ahora luego del Brexit? hay una discusión importante en cómo quedan las preferencias comerciales de Centroamérica que ante la salida del Reino Unido del esquema de Unión Europea todos conocemos el detalle de dónde está esto y hay una necesidad pues de retomar el ejercicio y ver qué va a pasar así que siendo el acuerdo de Centroamérica con Unión Europea un ejercicio eminentemente regional también se le da un abordaje regional y ahí hay un acompañamiento importante del Consejo de Ministros y los gobiernos y finalmente articulación comercial articulación e intersectorialidad como hemos visto a lo largo de su historia Centroamérica se ha enfocado mucho al desarrollo o a la profundización o a la facilitación o al perfeccionamiento como lo quiera mencionar de políticas de comercio en la región pero integración económica no sólo es comercio es mucho más y se sorprendería de ver la enorme cantidad de instituciones que hoy conforman el sistema de integración en Centroamérica sólo en el subsistema económico hay más de 15 instituciones entre 5 secretarías generales que incluyen a la SIECA una secretaría del Consejo de Ministros de Hacienda una secretaría del Consejo de Ministros de Agricultura hay un Consejo de Ministros de Transporte ahí está el Consejo Monetario Centroamericano el Banco Centroamericano Sempromipe en el tema de pequeñas y medianas industrias o pesca que tienen que ver en el tema de pesca en fin hay una cantidad importantísima de instituciones necesitamos traerlas a todas conformar una agenda de integración regional una visión estratégica de lo que quiere ser Centroamérica yo diría por lo menos de cara al año 2030 yo no me atrevería a ir más allá 2030 porque ahí están los objetivos de desarrollo del milenio generar una agenda estratégica que hable ya de esta intersectorialidad porque no puedo hablar de cadenas de valor si no incorporo a Sempromipe si no incorporo al Consejo de Ministros de Agricultura si no incorporo al tema de los pesca si no hablo de la movilidad si no hablo de las condiciones de comercio necesito tener esta intersectorialidad y esta articulación de políticas que muy tímidamente está desarrollada en Centroamérica por el momento y que tiene mucho énfasis en la parte comercial estrictamente luego de dicho todo esto bueno y que estamos haciendo entonces hay cuatro políticas fundamentales que son las que está desarrollando Centroamérica esta primero es esta estrategia centroamericana de facilitación de comercio que como bien lo mencionaba antes está enfocado a desarrollar esta nueva plataforma digital de comercio hablar de infraestructura básica en los puestos fronterizos al desarrollo y a la aplicación de nuevas tecnologías en los puestos fronterizos justo ahora estamos terminando de estamos terminando la instalación de lo que se llaman antenas de radiofrecuencia que la estamos poniendo en cada uno de los puestos fronterizos para empezar a medir cuánto tarda un medio de transporte en cruzar la frontera estamos ya finalizando esta actividad y nos va a dar importantes elementos de política ya lo vamos a ver más adelante porque desde nuestra óptica hay un indicador que es sumamente ilustrativo del impacto de las políticas de integración y de la eficiencia y de la eficacia de las mismas a la hora de que hablamos de integración económica en Centroamérica el segundo gran política que está en desarrollo es precisamente el tema de las cadenas regionales de valor ya hay una metodología que ha sido aprobada y hay un primer ejercicio de priorización de cadenas de valor bajo esa metodología el tercer elemento es esta política marco de movilidad y logística precisamente para construir este plan regional de infraestructura de cara al año 2035 y no vamos más lejos porque a pesar de que suena muy lejos 2035 la verdad es que no sabemos que hay mucho más allá tampoco la tecnología cambia tan rápido y las condiciones políticas en el globo son tan volátiles que es difícil predecir que va a pasar siquiera en los próximos 12 meses así que por lo menos hemos tratado de poner en contexto de qué se trata esta futura política marco regional y por supuesto una cuarta política tiene que ver con la integración profunda hacia el libre tránsito de personas y de mercancías en la región centroamericana no es fácil llegar a esto y un quinto elemento que no está puesto ahí es la necesidad de tener un marco articulado o un marco articulador de estas políticas no puedo hablar de cadenas de valor si no hablo de facilitación comercial y si no hablo de movilidad y logística y no puedo hablar de una política marco de movilidad y logística si no tengo consciente cuál es el mapeo de los centros de producción y de otro tipo de requerimientos que requiere una política como esta necesitamos tener un eje articulador una política muy clara de articulación y identificar muy bien cómo la institucionalidad regional aporta definitivamente al desarrollo de este tipo de políticas ¿por qué? porque hoy por hoy como mencionaba tenemos más de 15 instituciones solo en el subsistema económico pero cada una tiene su propia agenda estratégica cada una tiene sus mecanismos de financiamiento cada una tiene su propia coyuntura particular en el cual se van moviendo falta esta rectoría clara del ejercicio de políticas de integración económica que trascienda realmente de que de que trascienda el ejercicio de integración más allá de lo que es administración de comercio que es lo o en lo que hemos estado muy orientados en los últimos años recuerde competitividad productividad y conectividad creemos que con estas cuatro enfoques sumado a un ejercicio de articulación podemos llegar a tener una política de integración económica mucho más articulada mucho más intersectorializada y con objetivos muy claros por lo menos en el mediano y corto plazo para poder tener indicadores de lo que se trata en Centroamérica en el tema de cadenas de valor bueno que es una cadena de valor primero hay que hay que hay que entender que hacia dónde está moviéndose Centroamérica y como les decía hay ya un ejercicio metodológico que fue aprobado por el consejo de ministros recientemente y que forma uno de los tres elementos de esta triada de políticas entre movilidad y entre facilitación que está impulsando Centroamérica sumada a la de integración profunda que ya decide que es un ejercicio este tema de cadenas de valor donde deben de participar dos o más países si no no es una cadena de valor es una cadena local de valor y de lo que se trata es de que exista cierta afinidad productiva cercanía territorial o complementariedad con el objetivo de alcanzar esta articulación productiva ya tan temprano como hace unos dos años hemos trabajado CIECA CEPAL y CEMPROMIPE precisamente en tener una metodología que ya dé la base para el desarrollo de cadenas de valor regional ya eso como parte de un ejercicio donde tratamos de uniformar el enfoque que se le debe dar a las cadenas de valor porque hasta antes de este ejercicio todas las instituciones involucradas en el ejercicio de integración económica todas quieren desarrollar cadenas de valor si vamos y le preguntamos al consejo agropecuario centroamericano pues ellos tienen su propia idea de lo que es una cadena de valor si le pregunta a la secretaría de integración turística también tiene su propia idea de lo que es una cadena de valor si le pregunta a CEMPROMIPE que es el otro la otra institución que está en el tema pues también tiene su propio enfoque y si le pregunta a la a la a la a la a la pesca que tiene que ver con la con el tema de pesca en centroamérica pues también tiene su propio enfoque de lo que es una cadena de valor pero entonces tenemos un problema de dispersión un problema de intervención porque todos están compitiendo por recursos bajo una metodología que no es la misma y que se requiere precisamente que uniformemos por eso hemos decidido aprobar esta metodología de cadena de valor precisamente para darle un enfoque homogéneo al abordaje de lo que debe de ser una cadena de valor y ahora mismo estamos trabajando en un enfoque que queremos presentárselo al consejo de ministros en el segundo semestre de cómo debemos de articular estas políticas de movilidad de facilitación y de cadenas de valor en un conjunto único con indicadores de resultado muy bien definidos para ver cuál es el impacto de estas políticas esta metodología usted la puede descargar en nuestro sitio web ya está completamente disponible es un ejercicio entre CEPAL SIECA y CEMPROMIPE que marca las pautas de cuál debe de ser el abordaje de una cadena de valor en Centroamérica y hacia dónde hemos llegado hoy tenemos un programa piloto que es con el oficio de la cooperación española donde está involucrada esta institucionalidad que usted puede ver ahí está la SIECA como secretaría líder del proceso participa al CEMPROMIPE también porque como lo mencionaba antes ya tenían un desarrollo y hemos trabajado conjuntamente con ellos la Secretaría de Integración Turística y por supuesto también tenemos al Consejo Agropecuario Centroamericano como líderes del abordaje en temas de cadenas de valor sin perjuicio de que hay otras instituciones como OSPESCA que también están trabajando el tema y este programa que tenemos hasta este momento pues le apunta a mejorar la participación de las micros y pequeñas empresas a mejorar la gestión de fronteras y a tener y a mejorar un diálogo político dentro del subsistema económico recuerde que uno de los ejes de trabajo del Consejo de Ministros es precisamente la articulación y la intersectorialidad y no podemos lanzar un ejercicio de cadenas de valor si no lo hacemos desde una forma intersectorial o sea no tiene ningún sentido que sólo una institución lance un ejercicio de cadenas de valor porque como ya lo hemos visto ahora con el tema de la cadena de pesca cuando se lanzó el tema de la cadena de pesca el primer obstáculo problema que se encontró es la regulación sanitaria y quien hace la regulación sanitaria pues hay que irle a preguntar a los ministros de agricultura y quien hace la reglamentación pues hay que irle a preguntar a los ministerios de comercio entonces no se puede hablar de desarrollo de políticas de cadenas de valor si no existe articulación entre las instituciones que intervienen en las cadenas de valor y si no existe articulación entre las políticas de integración económica y esto es clarísimo para tener un desarrollo de cadenas de valor en Centroamérica ¿hacia dónde perdón que me salté hacia dónde hemos llegado? este primer ejercicio que se hizo ya aplicando la metodología de cadenas de valor al menos ha identificado estos cinco sectores en los cuales aspiramos a poder intervenir estos cinco sectores como mencionaba son el resultado del trabajo intersectorial de estas instituciones como ser SIECA como ser el SEMPROMIPE como ser la Secretaría de Integración Turística porque bajo los auspicios de la cooperación se decidió que se iba a trabajar en una cadena de valor del sector turismo y una cadena de valor del sector agroindustrial y luego de la aplicación de la metodología que se trabajó conjuntamente con CEPAL pues se identificaron estas cadenas de valor en el caso de turismo se identificó la posibilidad de una cadena de valor en lo que se ha llamado Trifinio Norte Sur con un espacio de cobertura que incluye Guatemala El Salvador Honduras y Nicaragua y luego se ha estado priorizando el ejercicio entre Trifinio Norte Pacífico Este o la Ruta Maya note que no estoy identificando productos turísticos solo estoy identificando áreas geográficas de influencia eso no quiere decir que no pueda desarrollarse un producto específico o que no puedan desarrollarse líneas de trabajo específica en materia de cadenas de valor pero lo importante decir es que ya existe un planteamiento de lo que podrían ser estas cadenas de valor regional y en el caso de la agroindustria a mí me llama mucho la atención el resultado cacao fue el primer ejercicio de acuerdo a los parámetros de la metodología cacao fue identificada como la primera cadena de valor que podría desarrollarse en el sector agroindustria es algo que lo hemos venido oliendo digamos desde hace algún tiempo hay países cacauteros en la región hay un boom en la producción de cacao pero no estamos yendo más allá de la simple comercialización de una de las primeras etapas de industrialización del cacao no estamos llegando a la chocolatería por ejemplo nos estamos quedando mucho en materia prima el siguiente café por supuesto la región es cafetera en su esencia el tercero en especias y lácteos me voy a dedicar al tema lácteo porque justamente este es un claro ejemplo de la necesidad de tener articulación y la necesidad de tener intersectorialidad lácteos es la cadena de valor número 3 que identificó la metodología sin embargo el sector lácteo es uno sectores más altamente regulados y restringidos en su comercio centroamericano es el que enfrenta la mayor cantidad de regulaciones sanitarias entonces no puedo hablar del desarrollo de una cadena de valor si no tengo resuelto el tema de la regulación sanitaria en Centroamérica y este es un caso pero clarísimo de la necesidad de la articulación de políticas para poder desarrollar cadenas de valor al mismo tiempo de que en todos los tres casos tanto el cacao café como el tema de lácteos y especias si no tengo la infraestructura para sacar la producción de las zonas de producción a los centros de comercialización no puedo hablar definitivamente de cadenas de valor y si la regulación sanitaria hace que cuando yo llegue a la frontera me dicen estacione su carro ahí y espérese 55 horas para que complete el procedimiento de inspección sanitaria pues nos vemos no va a haber cadena de valor entonces eso es lo que queremos rescatar y por eso el ejercicio no puede verse de forma aislada y curiosamente el último que me llamó mucho la atención es una supuesta cadena de valor en el sector aguacate esto es nuevo fue inesperado resultado de la aplicación de la metodología pero estas son la primera priorización que se ha hecho bajo la aplicación de la metodología de cadenas de valor no quiere decir que no hayan otras en desarrollo por ejemplo OSPESCA está trabajando ahora en una cadena de valor del sector pesca pero este es el ejercicio que tenemos acá bajo la cooperación española que es con quien estamos trabajando este tema por el momento solo vamos a intervenir la número uno tanto en el sector agroindustria como en el sector de turismo es decir nos estamos enfocando en Trifinio Norte Sur y en la cadena de valor de cacao pero ya los tres consejos de ministros tanto el consejo de ministros de integración económica como el consejo de ministros de turismo el consejo directivo del centro del CEMPROMIPE y también lo que tiene que ver con los ministros de agricultura nos han pedido que identifiquemos nuevas líneas de cooperación o nuevas líneas de financiamiento para las otras cadenas de valor que han sido priorizadas en este ejercicio y es donde empezamos a conversar ahora con el Banco Centroamericano para la construcción de un instrumento financiero permanente que le dé financiamiento al desarrollo de cadenas de valor regional en Centroamérica ya tenemos en cada uno de los países diferentes cooperantes o diferentes iniciativas para el desarrollo de cadenas de valor local pero no tenemos o tenemos mejor dicho un vacío en la generación de productos financieros regionales para el desarrollo de cadenas de valor en este contexto bueno aquí está un poquito es un poco repetitiva la lámina pero eso es lo que lo que habíamos dicho antes de lo que se trataba dónde estamos y para dónde vamos en este momento ahora dicho lo anterior ¿por qué queremos hacer todo esto? Centroamérica tiene una serie de retos muy importantes y no podemos hablar de cadenas de valor si no abordamos estos retos que tenemos acá Centroamérica tiene 31.3 del comercio total en 2018 se quedó en Centroamérica y eso a pesar de digo yo de que los tiempos de cruce en frontera son todavía muy altos de que los costos logísticos todavía son muy altos de que la velocidad promedio de circulación de mercancías pues como dicen era más rápido ir en Carabela de acá de España hacia América que mover una mercancía en Centroamérica o sea la velocidad promedio de la Carabela era 25 kilómetros y en Centroamérica estamos en 18 es un reto importante y como lo he mencionado antes para mí estos son indicadores muy fuertes de la eficacia y la eficiencia del ejercicio de integración en Centroamérica estos son digamos como los retos que tenemos que abordar y son el contexto en el cual estas políticas de integración se tienen que mover y son los retos y son los problemas que hay que abordar para la profundización del espacio económico en Centroamérica esta es una lámina que resume un poco un ejercicio para mí es el indicador más duro que hay de integración regional y es la velocidad del tránsito es decir cuánto tarda una mercancía en moverse en cada uno de los corredores centroamericanos y como puede usted ver ahí la velocidad del tránsito ahora en Centroamérica es de 18.4 kilómetros en promedio y tenemos segmentos en Centroamérica que incluso como es el caso de Guatemala la velocidad promedio es de casi 13 kilómetros o sea es un indicador muy duro de la eficacia y de la efectividad de las políticas de integración en los últimos años esta es una una medición independiente que hizo la SIECA el año el año pasado estamos tratando de regularizar este ejercicio sobre una base anual y si nos va bien la vamos a tener en tiempo real el próximo año para que usted la pueda ver en cualquier momento de que quiera consultar estos datos estos son los retos que tenemos y estos son imagínese tratar de desarrollar una cadena de valor en un contexto donde si yo trato de mover un producto perecedero me voy a mover a 18 kilómetros por hora en el movimiento o si no tengo las vías de comunicación ni la infraestructura o si no tengo los procedimientos de facilitación de comercio muy bien definidos para poder desarrollar la facilitación o más bien para poder desarrollar una cadena de valor en Centroamérica hacia eso es lo que debemos de trabajar hacia lo que estamos definitivamente viendo y hay que ser justos también esto no es necesariamente el resultado de los puros procedimientos de cruce en aduana que hay una cantidad de temas como condición de la infraestructura horarios de las aduanas posibilidad de los horarios de circulación invertimos muchísimo en infraestructura por ejemplo estamos invirtiendo muchísimo en infraestructura sin embargo en horas de la noche no nos circulamos por un tema de seguridad entonces ahí tiene un costo hundido muy fuerte que otra vez llama la necesidad de tener una intersectorialidad muy clara para poder tener abordajes comunes en materia de comercio y de profundización del espacio económico en Centroamérica hay mucho que hacer todavía pero de nuevo recuerde que los ejes la política o los marcos jurídicos ya nos hablan de que tenemos que tener este abordaje en competitividad en conectividad en productividad pero hay una serie de temas que hay que que hay que resolver el potencial es enorme definitivamente aún y cuando tenemos estos resultados como los que están viendo ahora en la lámina aún así Centroamérica es el segundo socio comercial en cada uno de los países de Centroamérica aún así hay países que dejan más del 50% de sus exportaciones en Centroamérica aún así hay cadenas de valor desarrollándose en Centroamérica y hay un comercio muy importante en la región si usted mira otros esquemas de integración regional en las Américas no va a encontrar un nivel de comercio tan grande dentro del propio espacio de integración regional donde existan todas estas características donde exista todo este desarrollo porque en los últimos 20-25 años nos hemos enfocado mucho hacia los terceros mercados sin embargo Centroamérica es un ejemplo de que vale la pena invertir en el proceso de integración económica regional y de revitalizar la escena de integración económica regional ya para terminar y para no aburrirlo demasiado con esto yo sé que le toca ahora le toca ahora la organicidad es clave para poder sacar el tema de integración económica regional somos un sistema pero necesitamos ser un organismo vivo que se articule que sea sistemático otro tema es la articulación de políticas no puedo lanzar una política de productividad sino resuelto una política de competitividad o una política de conectividad y por eso tratamos de llevarnos hacia este tema pero una debilidad muy clara o un desafío si lo quiere decir es darle sostenibilidad a las políticas muchas de las políticas que desarrolla Centroamérica hoy día tienen mucho que ver con cooperación internacional si no tuviéramos cooperación internacional no podríamos desarrollar la política marco de movilidad y logística que la estamos desarrollando ahora con cooperación de gobierno de Japón o no podríamos lanzar la iniciativa de cadenas de valor si no tuviéramos la participación del fondo SICA España o no podríamos estar hablando de facilitación de comercio y plataforma digital de comercio si no tuviéramos participación de la Unión Europea y así podemos ir identificando una serie de políticas sostenibilidad es clave en este momento para sacar adelante la agenda de integración regional más allá de lo que es la propia administración de la zona de libre comercio y eso pasa por temas como por gobernanza por institucionalidad y por alineamiento de la cooperación regional se trata naturalmente de tener un enfoque holístico un enfoque que realmente aborde o trate de abordar al menos la gran mayoría de las aristas que involucra el diseño de una política de integración regional que trascienda lo que es la propia administración de la zona de libre comercio o sea de eso se trata este es el trabajo que está tratando de hacer Centroamérica ahora y hacia allá queremos caminar así que yo lo dejo ahí para darle la palabra aquí al embajador García que estoy seguro que nos hará una exposición magnánima sobre el tema de Canas de Valor gracias a ustedes gracias Melvin debo decirles que la joven señora Marcia Méndez es la responsable que yo esté aquí de la embajada de Guatemala y ella pues heredó la responsabilidad de estructurar esta conferencia primero empezó que puede ser el moderador don Norman no hay problema después fíjese que nos falló el español experto en cadenas de hablar puede ser usted el otro oponente vaya pues pero ¿qué puedo decir yo después de Melvin y además que el tema que es bastante limitado ¿verdad? en cuanto a cadenas de valor entonces me puse a buscar cosas ahí y me encontré algo que creo que nos va a ilustrar sobre precisamente cómo está evolucionando el mundo hoy día de hecho me sorprende Melvin de que la última medición que hicieron la velocidad del camión es de 18 kilómetros porque la que hicimos nosotros allá por el 96 con Michael Porter y toda la gente que vino de Harvard eran 14 kilómetros pero no han ganado 4 muy bien este claro y eso yo estoy totalmente impresionado con la velocidad del cruce de la frontera hoy día que me dice Melvin en cuestión de 10 minutos cuando mucho y hablando de 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 Porter este algunos recordarán que allá por 1985 sacó su primer libro sobre el tema de la competitividad ¿verdad? The competitive advantage fue el el impacto y dentro de eso definió también lo que era una cadena de valor o sea habló de la competitividad que era un término que hoy día la gente lo sigue confundiendo entre competencia y competitividad ¿verdad? pero bueno entonces decía el señor ya que la cadena de valor es un concepto teórico dice que grafica y permite describir las actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa las industrias manufactureras dicen crean valor ya que transforman las materias primas en productos de necesidad para las personas es evidente cualquier ejemplo que conozcamos la camisa que ando puesta evidentemente nace porque alguien sembró algodón después recogieron el algodón lo pasaron a que hicieran alguien el hilo para después pasar a una textilera y que el hilo se transformara en tela ya sea de punto de tejido plano después que se cortara o que se tiñera el color que fuera y se hiciera la camisa lo cual todo esto lleva un valor añadido en cada paso evidentemente y los políticos hoy día intentan revivir el sector manufacturero en el caso de Estados Unidos por ejemplo el señor Trump dijo de que todos los trabajos que se había robado China y había robado México los hizo a 30 de vuelta le hicieron una cuenta por ahí y resulta que si hubiese sido capaz de traerse todos los trabajos que se fueron para China todos los que se fueron para México o Centroamérica eso equivale a el 12 o el 13 por ciento del desempleo actual en Estados Unidos pues el 82 por ciento es consecuencia de la tecnología era que no no esa esa obsesión de ver traerme la manufactura de vuelta revivirla no necesariamente tiene mayor sentido de conformidad a la evolución tecnológica que tiene el mundo por cierto que si no han leído el último libro de Tom Friedman que se llama gracias por llegar tarde tiene que ver mucho precisamente con el desarrollo tecnológico y a la velocidad que ha llevado me encontré con algo interesante la señora Mercedes Delgado que es profesora del Copenhagen Business School y además investigadora de MIT y la señora Karen Mills que está en la escuela de negocios de Harvard y que esta señora Mills en tiempo de Obama fue la administradora de lo que llaman en Estados Unidos una agencia del gobierno que se llama Small Business Administration que tiene que ver precisamente una agencia que apoya los negocios pequeños que por cierto esto de lo pequeño también es es relativo me estaba acordando que en 1995 una reunión en Denver Colorado cuando Estados Unidos intentaba implementar el ALCA el área de libre comercio de las Américas terminé no sé por qué en un panel sobre la pequeña industria y recuerdo que un grupo de una pequeña empresa boliviana que tenía creo que eran 42 empleados hacían bufandas y jerseys como dicen aquí de fibra de alpaca y lograban vender alrededor de 24 mil dólares al año en eso vino el ejemplo de una firma estadounidense que radicaba en Los Ángeles que tenía seis empleados y facturaba 35 millones al año wow pues por ahí va este tema porque estas dos señoras que mencioné anteriormente especialmente la señora Mills estando en el Small Business Administration se dio cuenta como que descubrió donde habían trabajos bien remunerados en Estados Unidos y se unió con Mercedes y empezaron a desenterrar como arqueólogos a ver cómo es que funciona esto y por qué lo menciono porque hoy día entre todos los retos que tenemos en el mundo es cómo crear empleo si el mayor gestor del desempleo es la tecnología que si es la robótica solo aquí en España ya hay más de 34 mil robots en la industria automotriz definitivamente y todas las personas que hoy día mi nieta estoy preocupado porque no sé qué va a estudiar si me dice que va a estudiar ciencias políticas o historia del arte pues no sé cómo le irá a ir todo el mundo te manda hoy día y parte de lo que voy a señalar dice hay que estudiar STEM Science Technology Engineering Mathematics hay que estar concentrado en eso y siempre tendrás trabajo dice yo creo que en el fondo algo de razón hay en esto de manera que estas dos señoras dice encontraron una fuente de mejores trabajos escondidos y que estaban a la vista de todos y eso ha generado en Estados Unidos lo que han dado por llamar la economía de la cadena de suministros y esta industria de la cadena de suministros que estoy hablando en el 2015 generaba en Estados Unidos 53 millones de empleos que es en aquel momento resultaba ser el 43% de todos los empleados de Estados Unidos o sea cuántos empleos se ha perdido por China y por México lo que sea pues 5 millones a partir del año 2000 para acá y entonces todavía quedan unos 12 millones en la industria manufacturera pero nadie se da cuenta que a estas señoras han encontrado que hay 53 millones de empleos siempre en Estados Unidos y resulta además de que estos trabajos son bien pagados y que estimulan la innovación de quienes suministran esos servicios son bien pagados y que dice la señora Karen Mills que el rol de las industrias de la cadena de suministros en la innovación y en el desempeño económico es precisamente lo que han logrado determinar ellos descubren que una cadena representa una gran parte de la economía de Estados Unidos y que es la fuente de los trabajos mejores pagados es que es increíble ahora la mayor parte de los trabajos no vienen necesariamente de los que hacen las partes que habíamos hablado de que si uno hace las llantas de que si el otro hace la correa de transmisión etcétera viene de suplir servicios pero aquí normalmente servicios decimos ah bueno a las dependientes del corte inglés o los jóvenes y las jóvenes que nos sirven en el restaurante no, 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 no son servicios de ingeniería de programación de diseño y que por eso decía nos vuelve a llevar al famoso STEM que eso a su vez generan innovación adicional y empleo adicional o sea la creación de insumos especializados producen valor en contextos diferentes alguien que diseña un semiconducto especialmente para una industria ese semiconducto genera de nuevo otras aplicaciones o los que te ofrecen la computación necesaria para accesar a la nube o sea al pasar el semiconductor a la otra empresa esa pasa a la otra ese semiconductor genera innovación y ese conocimiento que tiene es lo que permite que esa empresa o esa innovación porque Michael Porter siempre señaló que para ser competitivo la empresa tiene que ser innovativa continuamente y esto de esto se trata este tema o sea las cadenas de de valor así como están definidas por la señora Mills y doña Mercedes tienen un enorme número de eslabones o linkages que se llaman en diferentes industrias y como digo los servicios de computación para la nube el semiconductor que me contrató este señor para su empresa eso genera además todo lo que es programación de manera que esto también viene a reforzar otro concepto de Porter que es muy generalizado perdón generalmente la competitividad dice Porter que requiere estar organizado en clúster y que es clúster pues donde está el montón de empresas ahí no necesariamente o sea nosotros en Honduras por cierto tenemos un clúster de la industria textil y manufactura de prendas de vestir que es interesante que se dio por accidente si ustedes quieren ¿verdad? pero quiere decir que tienen que estar en una zona geográfica determinada en esa zona geográfica determinada hay por lo menos de 10 a 12 textileras que producen tela o sea yo que estoy cosiendo la camisa tengo la oportunidad de negociar con cuál es la mejor pero también hay empresas unas que hacen hilo o otras que representan alguien que vende hilos botones las labels ¿cómo se dice? las etiquetas el material de empaque el plástico luego las textileras también le suple por ejemplo El Salvador a Nicaragua que tienen facilidades de coser pero lo que quiere decir de esto es que este tipo de empresas también se acercan donde está el clúster porque tienen que estar entre más cerca estén del comprador están mejores porque además hay una sinergia o sinergia como dicen aquí que yo peleo con el acento pero no importa en que yo que le suministré aquel semiconductor él regresa y me dice ve pero hay que regarle tal cosa y de nuevo hay una cadena que es diferente a mí lo que me impresiona de esta cuestión es la diferencia en sueldos los que trabajan en esta cosita en Estados Unidos ganan alrededor de 80 mil dólares al año y los otros que están en otro tipo de servicios como decía esos ganan alrededor de 30 mil dólares al año o sea la tecnología nos está obligando además a redefinir de una manera diferente lo que son las cadenas de suministros como dice Porter este de todas las tres cosas que un amigo mexicano me recomendó cuando tuviera que hablar en público me decía que me parara para que todo el mundo me viera pero no estoy parado que hablar alto para que todo el mundo me escuchara pero la tercera sí le pegué y Norman sé breve para que te recuerde muchas gracias gracias